¡Hola cocineritos! ¿Cómo están? Para el día de hoy les traigo una super receta. Son 4 opciones de cómo hacer zapallitos rellenos. Así que no se vayan y vean todo el video que les va a encantar. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola cocineritos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Marianela Cooking. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, espero que muy bien. Mi nombre es Marianela para las personas que no me conozcan y en este canal hacemos recetas de comidas saludables, postres saludables, también tenemos retos y también les doy tips y consejos sobre alimentación saludable. Así que si les interesa todo ese tipo de contenido, les pido que me regalen muchas manitas por arriba y que se suscriban a este canal y le den click al botoncito que está abajo que dice suscribirse y también pueden activar la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube les va a avisar y así no se van a perder ninguna de mis recetas saludables y ninguno de mis consejos tampoco. Así que sin más rodeos, comencemos con el video. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestros zapallitos verdes y yo lo lavé bien y le saqué las partes que tienen feitas, vean que tienen como unas partecitas feitas, como que se los raspe un poquito para no hacerle el agujero, obviamente, ¿no? y luego los puse en una vaporiera a cocinar más o menos por unos 10 o 15 minutos y cuando yo ya los estaba pinchando y estaban tiernitos, los retiré. Lo que estoy haciendo es cortándolos a la mitad y lo que vamos a hacer ahora es sacarle toda la parte de la pulpa adentro que tiene el zapallito. Yo lo estoy haciendo así, si ustedes lo quieren hacer directamente con la cuchara no hay ningún problema. Si también los quieren hacer hervidos en vez de al vapor, tampoco hay ningún problema, lo que pasa que al hacerlos hervidos el sabor como que se pierde un poco y aparte quedan como más aguados, así quedan más enteritos y no se desarman tanto. Ahora lo que estoy haciendo es sacándole todo el relleno y lo estoy colocando en una compoterita porque obviamente la parte de adentro del zapallito no lo vamos a tirar, lo vamos a utilizar para hacer el relleno, así que por favor presten mucha atención y cada vez que vacían un zapallito lo ponen en alguna cazuelita o en algún potecito que tengan para después ponerlo dentro de nuestra preparación del relleno. Bueno, así van a ser con todos los zapallitos. Así que con las cantidades que yo les voy a dar ahora sale para 6 zapallitos. Bueno, una vez que tengamos los zapallitos ya vaciados y los vamos a colocar con el boca abajo para que empiece a soltar toda el agua que tienen Bueno, hoy les traigo una súper, súper recontra receta riquísima. Son 4 opciones de zapallitos rellenos. Podría decirse que 2 son veganos, pero bueno, a una le puse un poco de queso rallado que si ustedes no lo quieren se lo pueden sacar y es totalmente vegano. El que más, más, más me gustó fue el que tiene mijo. Así que pruébenlo que no se van a repetir. Es el más rico de todos. Es riquísimo. Así que, bueno, para mí mi favorito es el de mijo. Así que déjenme abajo en los comentarios cuál es su zapallito favorito. Para hacer el relleno de nuestros zapallitos vamos a colocar una sartén. Le vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva y le vamos a agregar un diente de ajo picado y ahora le estoy agregando una cebolla picada también. Estoy poniendo zanahoria rallada. Yo la rallé finita por dos cuestiones. Primero, porque me gusta más. Y la segunda cuestión es que la rallé finita porque se cocina más rápido. Luego le agregué cebollita de verdeo que me encanta porque le da un sabor muy rico siempre a los salteados. Y bueno, y así vamos a ir mezclando todos los ingredientes para que se vayan cocinando más o menos al mismo tiempo todos. Bueno, ahora le estoy agregando un pimiento rojo. También le pueden agregar el amarillo o el verde o los tres juntos. Lo que ustedes prefieran. Yo le agrego el rojo que es el que más me gusta. Y también vamos a ir mezclando bien todos los ingredientes. Y por último le voy a agregar toda la pulpa de los zapallitos que yo ya la había retirado. Como verán, el zapallito tiene mucho líquido así que no hace falta que le agreguen agua ni nada por el estilo. Bueno, una vez que ya tengamos bien todos los ingredientes colocados, lo que vamos a hacer es tapar nuestra preparación. Yo lo estoy haciendo a fuego mínimo para que no se nos queme. Y ahora lo que vamos a hacer es condimentar nuestro relleno. Yo en este caso utilicé pimentón dulce. Le puse dos cucharaditas muy pequeñitas. Así que si es una cucharada un poco más grande le pueden poner una o una y media. Y también estoy poniendo dos cucharaditas de condimento para pizza para que le dé otro sabor. También está más rico. No le quise agregar provenzal porque ya tenía ajo y me pareció que no quedaba bien. Y también lo que le voy a agregar es una pizquita de sal para que realce mejor los sabores. Y bueno, lo volvemos a tapar y lo vamos a dejar por unos 5 o 10 minutitos más. Cuando ya veamos que el zapallito ya está tierno lo probamos o lo pinchamos con algún cuchillito o algo y lo veamos que está tierno lo apagan y no hay ningún problema. Lo pueden colar o lo pueden dejar ahí en la misma fuente y después con una espumadera lo retiran. No hay problema. Mientras tanto vamos a colocar en una placa para horno. Yo le puse un poquito de aceite de oliva porque no quería que se me peguen los zapallitos. Y van a ir colocando todas las tapas del zapallito ya vaciadas que teníamos en reposo que las teníamos dada vuelta boca abajo ¿se acuerdan? Para que larguen todo el agua. Bueno, ahora las vamos a poner en la placa para ir rellenando nuestros zapallitos. El primer zapallito yo lo hice así tradicional con el relleno que ya habíamos hecho así que se puede decir que este zapallito vegano es el relleno que hicimos recién con todas las verduritas y con la pulpa del zapallito. Lo que sí a mí me gusta rellenarlos bien, 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 hacerlos bien gorditos. Y ahora le estoy colocando al zapallito un poquito de pan rallado. Esto le pueden poner lo que ustedes quieran, le pueden poner pan rallado, le pueden poner un poquito de avena molida por arriba que también queda muy rico, le pueden poner salvado o le pueden poner semillitas de chía, semillas de sésamo, lo que ustedes prefieran. Y ahora estoy rellenando el de al lado que le estoy poniendo solamente muy poquito de relleno porque arriba le voy a poner el huevo así muy bien. Si se sale para afuera no importa, no se preocupen. Lo que les recomiendo es que lo tapen con alguna tapita o con lo que puedan o que lo hagan aparte y lo hagan tapado para que el huevo se cocine mejor y se cocine un poco más rápido. A uno le vamos a poner un pedacito de queso cremoso y arriba le vamos a poner nuestro relleno de verduras así cuando ustedes coman este zapallito va a tener todo el queso así fundido rico como me encanta a mí. Una vez que ya lo tengamos bien relleno lo que vamos a hacer es colocarle otro pedacito de queso cremoso por arriba para que cuando nosotros lo llevamos al horno también se funda y quede delicioso. Y para nuestro último zapallito a este zapallito lo que hice fue agregarle mijo que yo lo cociné. si ustedes quieren saber cómo se cocina el mijo déjenmelo en los comentarios así yo puedo prepararles otro video de cómo se hace el mijo cómo lo pueden cocinar y todo que es súper fácil. Y yo ahora lo que estoy haciendo es ponerle un poquito de queso rallado para hacerlo un poquito diferente que al anterior pero lo vamos a llevar al horno así que bueno así nos van a quedar estos riquísimos zapallitos estos cuatro opciones de zapallitos bueno espero que les haya gustado muchísimo esta receta que la hagan y si la hacen ya saben me pueden mandar a mi mail sus fotitos y bueno denme un like si les gustó esta receta compartanla con quien quieran y nos vemos en el próximo video con más recetas saludables los quiero mucho chau chau chau